Hola people, ¿cómo están? Tenía tiempo que no aparecía por acá, pero así que vamos a retomar estos videos. Hoy estamos pidiendo un pollito a la brasa que es algo bastante clásico en Perú. Creo que nunca les he mostrado por acá en el canal así yendo a un lugar peruano peruano a probar pollito a la brasa. Tienen la receta que yo les hice, pero eso no es un pollo a la brasa original porque lo hicimos en el horno de la casa. Pero hoy vamos acá a mostrar. Estamos en Pardos, que es uno de los restaurantes, digamos, más emblemáticos del Perú. Puedes conseguir uno en cualquier lugar prácticamente y dicen que es bastante bueno su pollo. Hemos pedido un cuartico de pollo. Yo me he pedido uno barbecue a ver qué tal para probar porque siempre es pollo a la brasa. Acá sin mentir que en Perú lo que más se come es pollo a la brasa. Todos los restaurantes prácticamente tienen pollo a la brasa y todo el mundo lo que come es pollo a la brasa, por verga de la redundancia. Así que ya les voy a mostrar lo que pedimos y también vamos a ir a hacer algunas compras. Estamos en Plaza Lima Sur, que es un centro comercial que está ubicado en el distrito de Chorrillos. Es un centro comercial no muy grande, pero es bastante decente porque tiene todo lo que uno necesita. Entonces, como tenemos que hacer mercado, aprovechamos, vamos a comer y les voy a mostrar un poco. Porque quiero enfocarme en el tema de los precios, que todo ha aumentado bastante. Ya les voy a mostrar en un rato. Por acá pueden ver un poco del menú. Estos son anticuchos. Yo he probado dos veces desde los cuatro años que tengo acá, solamente dos veces he probado anticuchos. No soy muy fan, pero algún día las podemos ir para que vean. Acá pueden ver la famosa mayonesa. Todavía no lo han traído el ají, pero estas mayonesas son adictivas. Y bueno, ahorita todos estamos, ya saben, todo es código QR, con eso piden. Igual le traen la carta en físico. Y si ustedes quieren, la miran así, pero nosotros hicimos todo por delivery. Y les voy a dar un dato. Mira, tienen que descargar la aplicación. Esto no es publicidad, obvio, porque esta gente no se ve ni que yo existo. O sea, pueden descargar la aplicación de Pardos. Y a ver, ¿qué va? Por ejemplo, que ya yo estoy registrado. Y ustedes hacen su pedido desde acá. Y lo hicimos así porque vimos que te dan dos pequeños gratis. O sea, son solo dos pequeños, pero igual es bueno, es chévere hacer la compra directamente desde el aplicativo. Acá en la mesa está ese código que ustedes lo colocan en la aplicación y sin necesidad de que te atienda, o sea, vengan a la mesera, el mesero a hacer tu pedido. Tú lo haces directamente con la aplicación, colocando ese código y listo, le das a comprar. Y solamente tienes que esperar que te traigan ya tu comida. Me parece algo bastante ingenioso. Bueno, ya acá llegó la chicha. Y yo, le estoy sincero, yo amo la chicha, su buen vasito de chicha, helado, es lo máximo. No sé cómo hay personas que no les gusta. Bueno, creo que vieron el video anterior donde mi hermano probó por primera vez. Y sí no le pareció, o sea, como agradable porque no está acostumbrado. Lo que pasa es que la chicha, para los que nos están viendo desde afuera, tiene un saborcito como con limón. Tiene, no sé, como clavos, no sé en realidad como la hacen. Pero a mí me encanta. Se hace con choclo morado, que es este maíz morado. Es algo que solamente hemos visto acá en Perú, pero es lo máximo. Es bastante, bastante refrescante. Y es muy común comerla con tu pollito a la brasa. Ahí tienes que así se van por tu hinca cola, pero nosotros cada vez que podemos pedir una buena chicha, la pedimos. De entrada pedimos tequeños, que estos tequeños no son de queso como el resto, sino que son tequeños de pollo a la brasa, rellenos de pollo a la brasa con su guacamole. Pedimos una porción de tres, pero como les digo, si piden por la aplicación trae dos tequeños y bueno, a nadie le cae mal dos tequeños. Vamos a probarlos de una vez, a ver qué tal. Está bastante bueno, tiene bastante sabor. Ya llegó el famoso pollo a la brasa. Esto es un cuarto de pollo, porción de pecho. Pedimos con ensalada cocida porque ya tenemos una mala experiencia reciente con la ensalada normal. Y es mejor comer las cosas cocidas, ustedes saben, para evitar su buena porción de papas. Y el pollo a la brasa es algo demasiado clásico, como les digo. Yo quise variar esta vez y me pedí uno barbecue. Se ve, bueno, tiene buena pinta. A esta ensaladita le dicen delicia. Veo que tiene choclo, o sea, maíz, tiene como queso y su porción de papas. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero que yo hago en un restaurante siempre es probar la papa. Con su aderezo, mayonesa. Estoy un desastre de nuevo, lo siento. Es papa normal, es como congelada, creo. Vamos a probar el pollito. Nunca había pedido pollito así, barbecue, bueno, acá en Pardo. Está a parrillo. Está bastante bueno. Bueno, vamos a probar el pollo. El pollo a la brasa, pues el clásico. Quieres un poquito. Está bastante rico. Creo que el pollo a la brasa nunca decepciona, pues pocas veces. Bueno, creo que recientemente solamente hemos pedido uno por delivery. No recuerdo el nombre del lugar. Y estaba bastante seco. No me gusta cuando el pollo queda seco, pero acá se está jugoso, está rico. Y está crocante, que me gusta cuando está crocante. Ya ahorita cuando salgamos de acá le doy una conclusión. Y también de los precios para que más o menos seguido. Y ya nos vamos a ir al supermercado para que vean qué tal, cómo están los precios ahora de locura acá en Perú con todo esto de que el dólar sigue, sube, que sube. Y bueno, este fue el total de lo que gastamos. Fue 74,80. Ahí pueden ver un cuarto de brasa, un cuarto de parrillero y una jarra de chicha y unos pequeños. La verdad que no es muy económico, pero el ambiente es tranquilo. Hace como un mes creo fuimos a Rústica y la verdad sí no nos gustó para nada el ambiente. Demasiado desorden, demasiada música. Y no nos sentimos nada cómodo, pero acá sí estuve bastante tranquilo, bastante, se lo recomiendo. Bueno, ya estamos en Metro, que es el supermercado que normalmente frecuentamos. Y les vamos a mostrar más que todo productos de la cesta básica, ¿no? A ver qué tal están los precios. Bueno, estoy viendo el azúcar en este momento. Pueden ver que el kilo de azúcar está en 310, que es un precio, creo que no ha variado mucho. Bueno, anteriormente estaba que si 280, 290, así que digamos que se mantiene relativamente estable. Vamos a seguir viendo para que ustedes vayan comparando. De todas formas, voy a tratar de acá abajo dejarle el precio en soles y en dólares, para que los que venden desde otros países saquen sus conclusiones si es realmente rentable o si las cosas son económicas acá en Perú. Un consejo de si quieren ahorrar, hay una marca del supermercado que es esa Cuisine & Co., no sé cómo se pronuncia. Y tienen un montón de productos, incluso vean, hasta piqueos tienen de esa marca y todo es más económico, cereal y eso. Pero no sé si sean realmente buenos. Yo sí he comprado algunas cosas como la leche y otros productos de esta marca y no he tenido ningún problema. Así que creo que sí es buena marca. Quiero que vean un poco el queso, que es, bueno, otra cosa que es bastante importante en la canasta diaria. Por ejemplo, este es Gouda. Acá tiene 164 gramos y está a 6,72. El queso, acá en Perú, siempre lo he dicho, no es muy económico. Pero bueno, nosotros compramos este grande, Eda, que es creo medio kilo. Salgo de 30 soles. Pero bueno, rinde bastante. Vamos a ver el jamón, que es también algo que más consume la gente. Aquí tienen este tipo de jamonadas, que sí son más económicas. Pero por ejemplo, los que están un poquito a dieta y todo el tema, que buscan el jamón como más, digamos, sano. Por ejemplo, estos son casi 200 gramos a 9 soles. Por ejemplo, nosotros llevamos bastante de estos cebollín. Bueno, acá le dicen cebolla china, cada país le dice a su manera. Pero no está como muy fresco, pero igual voy a agarrar, porque para el chaufa queda bastante bien. Bueno, vamos a llevar maíz, que está 1,59. Que acá el maíz, como ven, le dicen choclo. Y es blanco, si se dan cuenta, no es amarillito como el de Venezuela. De dos choclitos. La papa está a 3,19. Esta es buena para freír. Para los que no son de acá, acá hay un montón de tipos de papa. Pero nosotros llevamos esta, que es buena para freír. En cuanto a la cebolla, pueden llevar bastante, que es la morada. La más comercial está en 2,49. Y la blanca está en 4,89. Algunas veces yo llevo la blanca porque está más económica, pero hoy está más económica la roja. Quiero que vean el tomate, que sí es algo que ha aumentado bastante. Antes un kilo de tomate estaba a 3 soles, 3,50. Incluso lo podían conseguir hasta 2,50. Y ahora está en 7 soles el tomate. Recuerden que les dije de la chicha morada que nos tomamos. Este es el choclo que usan. Que vean que es diferente. Es negro así, morado. Y también está a 7 soles. Creo que es el kilo que está a 7 soles. Es diferente. Yo pues cuando lo llegué aquí, yo lo vi. Yo que raro. Está mal, pues está mal o algo así. Pero no, es que es de ese color. Esto también es algo muy común. El ají amarillo. Acá no hay ají dulce. Este ají amarillo pica, pero tú le quitas las venas y no pasa nada. Está en 6,49 el kilo. Y como por acá pueden ver también lo que es la zanahoria. Que sí está un poco cómoda, 2,29 el kilo. Nosotros no somos muy fans de la zanahoria. Los tomáticos sí están bonitos. Pero del otro lado sí estábamos un poco feos. Creo que vean las manzanitas. El precio, bueno, esta es la importada, está en 7,99. La gala creo que también es importada, está a 6,49. Hay una que le dicen delicia, que es más chiquita que si es de acá peruana. No sé dónde está, creo que no hay. Pero siempre llegamos de esta. Sí, si se dan cuenta, dice chile. Por ejemplo, la patilla que aquí le dicen sandía, está a 2,29. Hay bastante fruta. Por ejemplo, el mango, yo todavía me niego a pagar por el mango. Al lado de mi casa había una mate mango y siempre nos daba un mango. Está a 5,99. Pero a mí me gusta siempre comprarlo medio verde, medio pintón. Y acá es muy, muy difícil que consigan así. Otra cosa muy importante, los huevos, está a 5,99, 15 huevos. Ah, bueno, cabe destacar que acá venden los huevos por kilo. Es algo que cuando llegamos choca bastante porque uno ya está acostumbrado a comprarlo por cartón, medio cartón. Y acá lo venden por kilo. Algo también esencial, el espagueti. Por ejemplo, este está a 2,89. Nosotros compramos. En la casa tenemos, solamente vamos a llevar tornillito. Y está, ¿dónde está tornillito? Bueno, creo que está a 1,59. Un buen venezolano que se respeta siempre tiene cubitos de estos maya en su casa. Que se lo echan a todo. Pueden ver el precio de la ketchup, la salsa de tomate, 5,90. La mostaza, esta pequeña, está a 3,70. Una un poco más grande, 6,50. No vamos a llevar porque en la casa hay. Al igual que mayonesa, tampoco vamos a llevar. Acá consumen mucho esta a la cena. Que está a 10,20. Todo lo que tenga aceite ha subido un montón. Esto está, no sé cuánto estaba antes, pero ese no era el precio. Por ejemplo, acá pueden ver el aceite. Este costaba 4 soles. Y ven cuánto ya está. Nosotros somos fans de estas sopas instantáneas. Estamos llevando de esta de gallina. Una de pollo. Y a 2 de gallina. 1,25. Dicen que es más alto y que yo no sé qué, pero nosotros la usamos más que todo la pasta. Nada más. El condimento no lo usamos. El atún, para que vean. El atún sí se ha subido bastante también. Nosotros lo compramos en agua. Hay uno que estaba a 5 soles. No sé dónde está. Por ejemplo, este aceite era el que más consumíamos nosotros, el primor. Está casi 14 soles y eso costaba 7 soles. En cuanto a la leche, acá lo que más se consume es así leche de litro. Por ejemplo, estas son 4 litros por 18 soles de la light. La normal sería esta. Esta es sin lactosa. Está a 13 soles. Y por ejemplo, lo que es leche normal. Como esta de acá. No consumen mucho acá. Incluso si se dan cuenta de todo lo que hay de leche. Solamente este rincón es donde hay leche en polvo. Ay, ay, también venden full leche evaporada. Que creo que es lo que más consumen. Porque todo esto es leche evaporada. En cuanto a la carne. La carne no la veo muy bien. Está, por ejemplo, esta está a 11 soles. Carne molida, vean que pueden conseguir de bistec. Por ejemplo, el kilo está en 31, es 15 soles. Y venden esta sí que la verdad yo dudo de su procedencia. Porque si se dan cuenta, hasta el color es diferente. Después dicen que es posible ser fitness acá. Este azúcar, que es lo que están consumiendo ahorita. Bueno, un sustituto del azúcar. 61 soles. Y medio kilo nada más. Bueno, people, ya estoy en la casa. La verdad, dejé de grabar. Porque hubo un momento cuando les estaba mostrando los precios de las cosas. Pasaron unos señores estos que van como supervisando cada pasillo. Y justamente me vieron grabando. Y eso está prohibido. Desde siempre ha estado prohibido grabar en el supermercado. No sé si es para que la gente no... No sé, la competencia no vea los precios. O no sé la verdad por qué está prohibido. Porque no debería ser nada prohibido. Entonces, desde ese momento que me vio el muchacho, no me dijo nada. Pero yo noté que me quedó viendo así como... ¿Qué estás haciendo tú? Y yo lo único que hice fue guardar la GoPro. Y seguí normal, un poco asustado. Y después me di cuenta que por el pasillo que nos metíamos... Estaba el de vigilancia. Así como... Te estoy viendo. Y pasaba también el otro chico. Entonces estuvieron por todos lados. Y la verdad fue un poco incómodo. No quise seguir grabando. No sé si piensan que estoy robando o algo así. Y me dio miedo. No quise grabar más, si les estoy sincero. Pero bueno, eso es lo que les mostré. Es para que vean que los precios han cambiado un montón, un montón. Creo que lo que más ha impactado es el precio del aceite. Que antes costaba... Les mostré el de la marca del supermercado. Que costaba 4 soles. Y ya está llegando a los 8 soles. Y todo esto porque, bueno, el dólar sí ha ido subiendo bastante. Hace 4 años cuando nosotros llegamos acá. El dólar estaba en 3.30. Y ahorita ya está en 4.14. A la fecha que estamos grabando este video. Por el tema político. Que todo está un poco inestable. Y no se sabe qué va a pasar con la economía del país. Y las medidas que van a tomar esta gente van a ser buenas. Entonces todo está impactando. Incluso hoy pasamos frente de la panadería. Y nos dimos cuenta que ya te están vendiendo. Por un sol te venden 3 panes. Y antes era por un sol te daban 6 panes. O sea, en todos lados te está afectando ya la cuestión. Entonces no se comenten si en sus países también está pegando un poco la inflación. No sé qué está pasando en el mundo. Porque supuestamente en las noticias dicen que es porque el dólar está muy inestable mundialmente. Algo así han entendido. Yo no soy, bueno, no soy nada economista. No sé nada de economía. Pero ustedes me imagino que sí están un poco más informados de eso. Así que si saben algo de eso lo dejan aquí abajo. Espero les haya gustado este video. Yo voy a tratar de cada vez que salga seguir mostrándoles un poco. La verdad les comenté en un post que hice. Que les dejé una encuesta. Les dije que si querían videos blogs. O si querían videos de comida. Y bueno, yo les hice una especie de los dos. Aprovechando que era el día libre. Bueno, hoy no es mi día libre. Hoy es feriado en Perú. Y aprovechamos de ir a hacer las compras. Pero también les comenté que estoy estudiando. Y aparte trabajo. Y aparte hago los trámites. Entonces no tengo tiempo de nada. Pero voy a sacar chance. Yo sé que voy a abrir un huequito por ahí. Para seguir compartiendo contenido con ustedes. Que esta comunidad. Y todo lo que la mayoría de las cosas que he logrado. Se lo debo a ustedes. Porque siempre me han estado apoyando. Y ustedes son mis amigos. Pero ustedes son los que me dan buenas vibras. Acá no tiene tiempo de socializar ni nada. Y ustedes son las personas con que yo más comparto. Gracias por ver este video. Si les gustó dale like, compártelo, suscríbete, cuéntale a tus amigos. Y dejen acá abajo que otro tipo de contenido quieren que les grabe. Nos vemos people.